Anuel AA regresa de su retiro y envía mensajes junto a su pequeño hijo Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones Deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos Inicia el año 2021 y Anuel AA está dando indicio de que volverá a la música Este hace la primera publicación luego de su retiro El cual se aclaró mediante la cuenta de su hijo Pablito Que este solo se estaba tomando una vacación en este fin de año Y esperando el 2021 para traer nuevos proyectos y arrancar con más fuerza Este dice, la sangre pesa más que el agua, la vida se acaba, las carreras se acaban Pero la familia nunca muere, real hasta la muerte Y así Anuel reactiva su cuenta de Instagram Aunque este estaba muy de cerca con sus seguidores Mediante la comunidad de su cuenta de YouTube Donde se le podía ver dando las felicidades de año nuevo También felicitando a su público en la Navidad Y anunciando todo lo que le paras para el 2021 Una que no se puede quedar es la bebecita Karol G Quien regresó también mostrando cómo está su cuerpo Luego de haber recibido montones de críticas por el sobrepeso en la cuarentena Aquí se ve a la Karol Donde dice, mi mami me tomó la foto Y ella me dijo cómo posar Ahí Se ve que está compartiendo con Anuel AA Su hijo y su familia Como ahí lo mencionó Que fue su madre que le tomó la foto Así que mi gente, manténganse activos con el canal Recuerden que les estaré informando Todo lo que pasa en el género urbano Y sobre todo la vida de Karol G Y Anuel AA Este video es netamente informativo Y es lo siguiente En mi cuarentena En mi caso particular Yo me le he pasado Coma que coma que coma que coma Si la ves Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda Cortitico, lapitico Coma que coma Entonces yo sé que yo voy a salir de aquí Subida de kilo Y si usted me llega a entrar en la calle Le pido De favor Que no vaya a hacer ningún comentario Con relación a mi peso Que no cate que está No que cate que su Vea Se van a callar Se van a guardar sus opiniones Y sus comentarios Porque yo aquí en mi casa tengo espejo Y yo me veo todo el día Y sé que estoy regia, divina, espectacular Y gorda también Así que no van a hacer golpear No se van a hacer cachetear No, no, no le gustan mal al cuerpo ¡Gracias!